La contrabajista alcazareña Lucía Polo Moreno ha participado el pasado día 6 de agosto en la edición de 2018 de Los Proms, el prestigioso festival de música clásica que organiza la BBC. Los Proms se vienen celebrando en Londres desde el año 1985 y tienen al Royal Albert Hall como su escenario principal. Este festival, considerado como uno de los principales eventos musicales del mundo, acoge a los solistas y orquestas más importantes del panorama actual. La edición 2018 tiene 75 conciertos programados. La participación de Lucía Polo Moreno ha sido como integrante de Aurora Orquestra, bajo la dirección del maestro Nicolás Colon, con quienes ha interpretado un programa dedicado a Shostakovich, el concierto número 2 para piano y la novena sinfonía de dicho compositor, ejecutada esta última de memoria.